¿Cuáles podrías decir tú que son los aportes que ellos dan en términos de temáticas, de la cultura, en este caso de Chimalhuacán y del lago de Txocco? Sí, mira, sí, bien hiciste mención de estas fotografías, me parece que estas fueron tomadas en Xochiténco por Justa Montel. Ah, mira, estamos en Xochiténco, me dices. Y entonces, sí, es bien interesante porque estas fotos, que es de un cantero, hay una mujer que está moliendo maíz y hay otro que está trabajando tule, estas fotografías son de la expedición sueca, de la segunda expedición sueca, son de Justa Montel. No sabemos, o sea, hasta que espero yo poder ir al acervo directamente y poder revisar todo el material de la segunda expedición, no sabemos si hay más fotografías de Chimalhuacán. Es probable de ese periodo, ¿no? Cuando ellos vienen en la segunda expedición, Chimalhuacán no era un foco de investigación todavía. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen en estos, digamos, tiempos que tienen libre, desde el principio cuando llegan y están esperando los permisos para las excavaciones, ellos se dedican a visitar distintos poblados, distintos poblados. Precisamente, una, para documentar las prácticas culturales de los pueblos, y dos, para comprar objetos etnográficos. Para ellos objetos etnográficos son el metate, el molcajete, de hecho allá en el museo, yo ya vi las fichas, está una red para pescar. O sea, creo que también hay un molcajete allá en el museo etnográfico de aquí, de Xochiténco, ¿no? Porque hasta ahí dice, adquirido en Xochiténco, Chimalhuacán, México, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, estamos viendo en esas fotografías que entran a Chimalhuacán, pero solamente están como extranjeros, ¿no? Viendo, registrando algunas cosas, y pues hasta ahí, ¿no? Tal vez en los registros etnográficos de la segunda expedición haya más menciones a lo que hicieron en Chimalhuacán, así como en las cartas de Apenes hay menciones de cuando él estuvo en la segunda expedición, de los registros que hicieron en Milpa Alta, en Días de Muertos. Entonces, ahí, hasta ellos le ponen así en la catalogación, ¿no? En el museo, Naringzgrena y México, ¿no? Que es actividades laborales en México. Entonces, esas fotografías es para decir, ah, pues trabajan la piedra, trabajan el tule, trabajan el maíz, y tienen estos objetos y así están afuera de su casa. ¡Pum! Se acabó. Era como la fotografía etnográfica convencional, ¿no? De las prácticas allá. Posteriormente, cuando ya es el interés del INE por el mapa de Uppsala, si ya le dice a Apenes, registra qué onda con las prácticas, para ver si hay correlación con esto del mapa, ¿no? Y entonces, ahí, por el mismo interés de Sigval y Ne, es el interés sobre el lago de Texcoco. El lago de Texcoco. Y entonces, ahí, entre las actividades que destacan, está, pues, ahora sí, la recolección del tule, porque hay fotografías de cómo se, ya se tiene cortado, la huautle, lo que es las armadas, y qué otra, no hay de agricultura, no hay fotografías de agricultura, y lo de, con las, estas, las redes cuatas, ¿no?, que dice Don Tomás, ¿no?, de todo esto. O sea, básicamente son esas, y las demás son fotografías de Apenes, son más que nada, pues, paisajes, ¿no?, que le gusta mucho el lago, las elevaciones, y todo eso. Pero en sí, más que nada, son prácticas lacustres. Y después, cuando él empieza ya con el interés arqueológico, Pochotes y Tepalcates, arqueología. De ahí en fuera, nada más, hay una fotografía de las que yo conozco, dentro del poblado, y es el aro del juego de pelota que está en Pochotes. Y esa fotografía la tiene Ula Apenes, y la tiene también Bodil Christensen. Es una de las cosas que yo siempre he dicho que lamentamos de estas fotografías, y de estos fotógrafos, que no se interesaron en retratar el pueblo. O sea, no sabemos, ¿no?, si en el acervo haya fotografías del pueblo de Chimalhuacán, porque Jeffrey Parsons, que es de finales de los 60, sí se subió al cerro, y sí saca una fotografía hacia el templo de Santo Domingo. Pero tampoco saca fotografías de las calles del pueblo. Entonces, a veces, pues, no, 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 no les llamó la atención, o no tuvieron oportunidad, no sé. Pero sí es algo de lo que adolecen mucho estas fotografías de Ula Apenes. No tenemos fotografías del pueblo de Chimalhuacán. De Bodil Christensen hay algunas, pero en una casa, y no sabemos en cuál, no sabemos. Pero de Ula Apenes no tenemos ninguna dentro del pueblo de Chimalhuacán. No conocemos fotografías con pobladores dentro del pueblo, con todos esos que estuvo. Yo digo que sí las pudo haber sacado, pero esas fotografías no están en el acervo público. Porque a mí, Víctor, de Casa de Cultura, y don Tomás Jiménez, me dijeron que ellos, cuando vinieron estos, los del documental, les mostraron muchas fotografías, y que ellos recuerdan una, donde está Ula Apenes, con Frida Kahlo y con Diego Rivera, en el Chimalhuacán. Y en las cartas dice Ula Apenes, ah, yo voy regularmente a ver a Diego Rivera, al palacio, está haciendo un mural. Y si ellos vieron esa fotografía, eso significa que hay mucho más material fotográfico de Ula Apenes, así más, más personal, porque en el documental hay fotografías que no están en el acervo, y donde está él, o está con Francis Gilmore, o sea, que hay más fotografías, en donde probablemente, si está con personas de Chimalhuacán, o si está en alguna casa, en alguna calle, es muy probable, no sabemos, hasta que podamos ir a ver todo el acervo directamente. Pero sí es algo de lo que yo, como persona que ha compartido estas colecciones, pues a veces como que lamento. Ay, ¿por qué no caminó por el pueblo? ¿Por qué no le sacó al mercado de Chimalhuacán, o al mercado tal? Hay fotografías, muchas fotografías geográficas, que se enfocan en los mercados. Bodil Christensen le encantaban los mercados. Tiene fotografías del 37, del mercado de Chikonquat, imagínate, o del mercado de Villajuares, ¿no? Entonces, hay ese interés por los mercados, pero hay otros que, o no conocemos las fotos, o no las sacaron. Entonces, en ese sentido, pues los temas centrales aquí en Chimalhuacán, en las fotografías, de las tres colecciones públicas que yo he compartido, que es la de Hula Apenes, Bodil Christensen, y Jeffrey Parsons, son más que nada etnográficas y arqueológicas. Pero la etnografía, la parte etnográfica, no entra al pueblo. No entra al pueblo. Al menos tenemos estas de Justa Montel, pues sí, a la señora, a los señores con la piedra, pero era porque estaban registrando prácticas laborales, que también registraron en otro pueblo, y en otro pueblo, pero no conocemos más. Sí, es una de las desventajas, ¿no? Muy bien.